bienvenidos a un capítulo más de soyateando pon el tiempo Gregory síganos en las redes sociales como soyateando soyateando en Instagram, soyateando en TikTok soyateando en todas las redes sociales porque estamos muy activos por todas eh no es como antes que la teníamos abandonadas no estamos super activos luego cuando termine ya venga aquí y suscríbase activa la campanita, comenta y den like porque es gratis y nos ayuda a seguir y o continuar creciendo una vastobia así es y ahora vamos a continuar con la siguiente batalla de The Boys Chile Chile batallas de eliminación de eliminación mujeres hermosas ahora Ariel Azad vs Camila Cabello hey Camila Cabello yo lo que igualita está saliendo una baba esa muchacha aquí a ella un gusanito The Boys Chile ay mi madre ay mi madre un hijito y todo muchacha mira aquí somos casados los tres que coñito ya tú sabes mirela ahí mániga aquí somos casados los tres vamos allá respeta oh y yo se soltaría ay ay coño vale Roy es vadíl esta muchacha negra que está pesada bien dentro eso eso ay tiene una voz de novela dentro de novela le queda bien al estilo muy bien fíjense que en este estilo aquí yo no voy a criticar de que empiecen suave porque el estilo es así lo demanda lo demanda se parece a la de Salasamo el video de Salasamo el video de Salasamo el video de Salasamo tú dices a a a Natalia a Natalia Ariel Ariel Azaita no eso fue lo que dijimos ahorita no dije que se lo diga Ariel hey hey que bonito Camila muy bonita Camila Camello Camello ella se llama ella se llama Camila Camila Melena Camila Melena Camila Bello bien de interludio seguimos bonita la armonía bonita la armonía no no que lindo parece un dúo loco si full bueno ahora mismo lo son pero él se refirió a que tienen tiempo cantando a dudas parece que tienen mucho tiempo cantando ok rompe el audífono que fue lo que tú dices yo quiero morir de amor hasta que escuche su voz decir que me quiere mucho y que este amor que usted siente que ese amor que yo siento que vamos allá le nace le nace no va a tener que ir tiene que ir como seis ay dios señores pero no es por ella lo que pasa es que este es como el décimo video que grabamos entonces no pero no es solamente por ella ella se va bien es porque como le dije ahorita la canción no tiene un desarrollo como tal esas canciones empiezan fuerte desde el principio se quedan así y se quedan así entonces ya eso es para bailar esa canción es para bailar con no concentrarte en la voz tú me entiendes tú me entiendes vamos allá entiendo lo que te digo entiendo lo que te quiero decir dale pa' dale disculpe que se lo diga pero es que no aguanto más este amor me calcina me parece la misma me parece la misma me parece la misma continuemos me gusta mucho más y mi corazón me domina de usted me he enamorado y quiero decirle mil cosas que no hace poquito tiempo muy bello muy bello al principio es rarito pero después lo agarré con un nidio yo estoy cansado yo estoy cansado yo estoy cansado yo estoy cansado hay que ir a la interpretación señores o estamos altos vamos ya como ha sido el momento miente loco no estoy por usted quiero beber de sus besos ser el agua de amor divina tomar la leche de suena café con aroma de mujer la rubia la rubia tiene como un poquito más de film sí para ese género aunque sea ojo ojo sí es cierto café con aroma de mujer a ella le combina un poquito más la canción es cierto sí yo entiendo que la rubia la rubia está ganando para mí está ganando Ariel está ganando a Camila sí a Camila me estoy muriendo de amor yo quiero sentir sus besos sus manos que me acaricien quiero comprobar es que también la rubia está haciendo más técnica si se fijan ella está utilizando distintas técnicas y distintas colocaciones fíjense que el de amor ella hizo muy de amor y después lo otro lo abrió un poquito más y sí definitivamente estoy de acuerdo con el chico de allá de la derecha que dijo que dijo que la rubia está ganando sí me ganó raro no quiero morir de amor hasta que escuche su boca decir que me quiere mucho chica ok tú ve ella hizo independientemente de que la canción esté muy fuerte ella volvió suavecito para subir hizo un poquito más de piano y utilizó más las dinámicas oh my o sea que nadie de ahí ninguna de ellas pueden hacer armonía ninguna de ellas pueden hacer armonía que terminaron en uníson vamos para el final soy Lin Rose muy buena decisión buena decisión muy buena decisión te lo dijimos o no te lo dijimos y mira que Camila Cabello canta muy bien sí pero esta tiene más feeling pero soy Lin tiene más feeling ganó la batalla en fin y nada estas fueron Soy Lin y Camila Cabello ¿a quién? Soy Yateando con el mismo ánimo bye adiós bye 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 bye